Las provincias del norte hemos tenido en general un muy buen resultado en las PASO y bueno, esperamos que se repita en estas generales. Bueno, la llegada también y lo que hemos podido ver en este último proceso es que justamente, justo por el cambio, a nivel general, a nivel nacional, lo están viendo a esto y están viniendo funcionarios, autoridades, que junto por el cambio justamente a tratar de revertir los resultados de Catamarca. ¿Es posible eso? Mire, yo la verdad que no sé, a mí me parece que con todo el derecho del mundo pueden recorrer todo el país, tienen derecho de venir a Catamarca también. Vuelvo a insistir que mi deseo, mi esperanza es que la gente reconozca y ese reconocimiento se traduzca en las urnas, el trabajo que está haciendo el Ejecutivo Municipal de los distintos municipios de la provincia con el Ejecutivo Provincial y con el Ejecutivo Nacional, que la verdad es que se trabaja en sintonía y que el Gobierno Nacional volcó muchísimos recursos en obras para Catamarca. ¿Cuál es el mensaje para la gente ya de cara a las elecciones? Yo lo que digo siempre, nuestro país vivió horas muy oscuras, en la época de la dictadura, donde no pudimos expresar nuestro pensamiento, donde no se nos permitió votar. Esto es un derecho y que lo tenemos que ejercer. Doctora, ¿cómo transita el último tramo de campaña, los últimos días? Con mucha tranquilidad, ya cansados, pero bien, bien, bien. Bien, la verdad que hablando mucho con la gente, tranquilos. ¿En este contacto con la gente, doctora, qué se desprende, qué dice la gente, qué opina, cuáles son las preocupaciones o no, digamos, los reconocimientos a la gestión? Mire, yo le diría que la sensación que tengo yo entre lo que fue la gente, la campaña en las PASO, que había todavía como mucho temor, y esta veo como mucho más esperanza en la gente en esta campaña, ¿no? El hecho de que tuvimos un fin de semana largo con tanta influencia turística. Uno va por el interior y es impresionante. Ve Lentino, Gasta, Santa María, llena de turistas. La misma capital, uno ve cerca de la catedral o cerca de la gruta la cantidad de turismo. Entonces, yo creo que la gente tiene muy en claro que hemos pasado un momento tremendo estos años con la pandemia, pero tiene mucha esperanza porque ve la reactivación de la obra pública, de la economía. Recordemos además que en Catamarca, si bien esto, a veces yo no lo quiero decir porque la cosa siempre es despareja, pero en relación al resto del país es una de las provincias con menos desocupados, o sea, eso no lo digo yo, lo dicen las estadísticas nacionales. Entonces, yo creo que la gente tiene esperanza y tiene confianza, volvió a tener confianza. Doctora, el día pasado hubo un debate, una exposición de ideas en el Colegio de Ciencias Económicas, no participaron los candidatos al frente de todos, ¿fueron invitados? No, sí, todos fuimos invitados. Yo le expliqué claramente a Carreño que nosotros tenemos un jefe de campaña y nuestra idea era recorrer toda la provincia, de hecho lo estuvimos haciendo. Los días que se pusieron, nosotros no coincidieron con nosotros, nada más. Doctora, siempre cuando hablamos con usted volvemos al tema de salud, ¿no? La última noticia de esta semana pasada tenía que ver con un caso detectado de Delta acá en la provincia. ¿Cuáles son los operativos? ¿Cómo controlar esta situación? Mire, la verdad es que el hecho de que venga una cepa Delta es como en algún momento tarde o temprano iba a venir. Fue una sola persona, una persona que fue dada de alta, no hubo contagios porque todos los contactos fueron controlados. Así que, mire, yo lo que creo es que todos tenemos que seguir cuidándonos como si no estuviéramos vacunados. Tenemos que reconocer que estamos vacunados y eso es una cosa muy importante porque aún infectándonos las manifestaciones clínicas van a ser mucho más leves que en los otros casos. Entonces, hay que reconocer y valorar el esfuerzo que hizo el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial también y muchos gobiernos municipales para que tengamos un altísimo porcentaje de argentinos y catamarqueños vacunados. Yo hoy estaba escuchando que estaban vacunando acá los chiquitos de 12 años sin enfermedad previa. Yo, sabe que para mí es muy importante esto porque a veces no dimensionamos lo que significa. Este porcentaje de vacunación es uno de los países que mayor población vacunada hay en el mundo. ¿Se comunicó con la vicepresidenta después del problema de salud que tuvo? No, no me comuniqué. La verdad que la quise dejar tranquila, pero sí le transmití, le mandé un mensajito que le deseaba lo mejor porque realmente es una mujer que merece el acompañamiento de todos.